Bueno, bueno, mis queridos amigos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luigi's Mansion 3. Eh, voy a romper esto. Oh. ¿Lo puedo desbaratar? Voy a tratar de romper esto. Ok, chicos, yo creo que ahí se viene el enfrentamiento contra un jefe fantasma. Rompete. Ok. Ok, no había gran cosa aquí, así que, bueno, no hay. Ok, vamos a cruzar por aquí, ya que podemos. Por aquí puede haber cositas. Lol. No, otra vez no. Otra vez no. No, lo malo es que esta piña... Ay, Dios. Bueno. Otra vez. Ay, Dios. Ok. Esto va a estar complicado. Ok. Ok. Uy, qué suerte tuve. Dame, 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 dame. Bien. Qué bueno, porque si no... Uf, uy. Más corazoncitos. Oh, no. Eh... Ok, quieres que vaya para allá. Seguramente se abra. Aquí. A ver, ¿puedo sacar esta de aquí? No. Oh, aquí hay algo. Ok, se encendió eso, ¿y ahora qué? Encendió eso. Y ahora, ¿y ahora qué hago? A ver. A ver, dinerito. Eh... No hay nada. A ver, ¿puedo afirmar esto por casualidad? No. Por eso que no. Eh... No. Oh, Dios. No. Vamos, vamos, rompetelo. Jeje. No he guardado todo lo que sea. Uy, ¿qué fue eso? Rompámoslo todo. Rompamos. Ok. Yo lo rompo todo por si acaso. ¿Qué son estas telas verdes? Dame, rompámoslo. ¡Niah! Rompete. Eso también. El sofá también. Todos rompámoslo. Oye, me estoy divirtiendo mucho haciendo esto. No es por nada, pero... Me estoy divirtiendo cortando todo. Un corazón. Vamos, más. Destrucción, destrucción. ¡Aaah! Oigan, ¿puedo tener esta sierra para siempre? Oye, aquí hay un hueco. ¿Qué es esto? No. Ok, vamos a destruirlo todo a nuestro paso. Destrucción, destrucción, destrucción. Chicos, me parece muy relajante destruyendo todo esto. Qué relajante me parece. Oiga, hay un cofre arriba. Lo acabo de ver. Cofre arriba. ¡Niah! ¡Niah! ¡Rómpete! ¡Rómpete! Bien. Hoy voy a hacer mi pizza. ¡Ábrete, cofre! Ok, el cofre no tenía más nada. Eso era todo lo que tenía. Por aquí se puede meter algo en mi Luigi. ¡Uy, qué tos! Cortamos esto. ¿Qué hay aquí? Una ventana. A ver. Creo que si hay algo más por aquí. Como... A ver. Un Luigi y ponte para acá. ¿Qué es esto rojo en el piso? No me lo sabe. Lo tengo por aquí. Ok. Eso era todo. Ah, ¿qué es? He esperado algo mejor, la verdad. A ver. Gobiluye, abre la puertica. Eh, quiero pasar. ¿En serio la tengo que dejar atrás? ¡Oh, Dios! ¡No, mi sierra! ¡Mi sierra! ¡Mi sierra! ¡Mi sierra! ¡No! Dame eso. ¡Uy! Susto. ¡No, no, no, no! Yo necesito esto en mi vida. Gracias. ¿Ya me puedo ir? ¡Ay, no me lo puedo llevar en serio! Pero, ¿por qué? ¡No! ¡Mi sierra! ¡Ay! ¡Qué rabia, Ale! Tiramos esto. Tratamos esto. Me vendría bien una sierra de aquí. ¡Ay, ratas! ¡No! No quiero ratas. A ver. Ahora vamos a pirar a esta rata, por favor. A ver, también. Ok. Parece que esto no se va a romper. Vamos a tratar de abrir esto. Y flotar a la flota. Creo que hay que rackear a ver con esto. ¿Departa esto? No creo que pueda, la verdad. No, muy fuerte. A ver. A no ser. No. No, imposible. ¿Quién sabe? Ah, doble. Claro que sí. ¿Quién sabe? Toma, toma. Toma. Claro, hay que usar la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Nadie se mete con los Luigi's. Bien, menos mal. ¿Y esto ahora qué? ¿Esto se rompe o qué? No creo. Ok, sigamos por aquí. Oh, ya llegamos. Oye, golpeé el micrófono. Lo golpeé, lo siento, micrófono. A ver. Pues sí, por ahí tiene que estar. Toma, tomo las escaleras. Aunque esto es. Tal vez. Flash. No. A ver. Oye, estoy confundido. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé. Lol. ¿Qué hay que hacer? ¿Tal vez hay que ir por otro lado? No sé. No sé. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. oye en serio no sé lo que tengo que hacer pues no sé no tengo ni idea ¿qué hago aquí? ¿quieres que suba por aquí o qué? ¿pero hay algo que tenga que aparecer por aquí o...? no tengo ni idea de qué tengo que hacer tal vez no, no puedo no vaya, o sea, a ver no, no tengo ni idea de qué tengo que hacer ah, mentira, que hay una puerta, espérate una puerta, ¿no? este... hola este, chicos trancadísimo ah, lol vaya, todavía que hacéis ay, qué tonto menos mal ok adiós adiós bien oye, cabeza de... hombre oh, aquí ¿qué puede haber? unos honguitos entremos por ahí como que no se puede pasar no pasar bueno por ahí no se pasa por ahí no se pasa no, otra vez no pues por aquí es pues por aquí es que hay un cofre varias cosas ah, claro ya entendí ya entendí qué quiere que haga ya entendí bien ok ok, ya tenemos algo uy, lo siento ok más para acá por favor más para acá por favor bien, gracias ok, varias cositas nada interesante la verdad bueno es lo que había así que ok bien bien, bien, bien por Luigi Tommy, Luigi es tu tiempo de actuar bien bien eh eh bien ahora sí sigue, sigue me voy por aquí bien 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 a ver qué podemos hacer ahora Aquí suena algo Ah, me caí Bueno Sigamos adelante, por favor Bueno, ¿dónde más podemos ir? Bien, otra puerta Ok Estamos casi, casi, casi A ver Algo por aquí Ven, 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 ven Uy, menos mal Vámonos, vámonos Ven para acá, Leonita Uy, de hecho Si muevo el joystick También se me va a ir Qué loco Vamos para allá Ay, mira Aparece aquí Jaja Eh Voy a caminar por aquí Ahí Vámonos, vámonos Ay, qué fastidio Ese pájaro Vamos Eh Siguiente paso Por aquí Ah Ok Fuera No molesten tanto Ok, hemos llegado Ok, ya entiendo lo que hay que hacer Ya entiendo No puedo agarrarlas de allá Ok No, con mi Luigi No, no, no 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 No, lo que me ha costado Ah, en serio Me queda aquí ¿Qué me pasa? Ay Me pregunto Si dependerá En qué posición está Luigi Y en qué posición está Gomi Luigi Afectará Antes de que caiga el botón No sé A lo mejor O no sé Quién sabe El botón no lo veo La verdad Pero sí tengo Este corazón de aquí Y Aquí estoy Dios Qué complicado Este botón De verdad Qué botón tan complicado Qué botón tan complicado Ajá No Ya, pero ¿Cómo le hago el flow a este? No No No, no, no Oh no Oh no, no, no 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 Corre No Oh Dios Esto va a estar complicado Chicos Pero Camina por aquí Dios Pero ¿Cómo le hago? Ay Dios Bien, bien Bien No La aspiradora Rápido 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 Córtalo Bien Ven para acá Ven para acá monstruo Muérete 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 Dios Dios No Otra no Otra no Otra no No Por favor No Ok Perfecto Se quedó ahí Ven para acá Ven para acá Toma 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 Ay Que monstruo tan fastidioso Bueno, fantasma Bien 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 Lo tengo Lo tengo Uno más Un corte más Bien Bien No, se libró No puede ser No, no 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 puede ser Justo en el momento Menos preciso No 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 De aquí Esta no Te escapa Ay, qué fastidioso Este fantasma Uy No Eh Una maceta Nadie se mete con Luigi Por favor Puedo subir por aquí Por favor, ya Ay, lo que me llevó esto Este botón sí que fue difícil I did it Yeah Ay Vámonos por favor de aquí No aguanto más Ay, Dios Qué cansancio Que este monster tan estúpido Pero bueno Tenemos el botón 8 Ay, Dios ¿Dónde está el ascensor? Ok, ya me quiero ir de aquí De verdad Ya me quiero ir de aquí Ay, qué cansancio Ay, Dios Ay Ah, me quiero ir, por favor Ascensor, por favor Y nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio de Luigi's Mención 3 Fue el combate más difícil Y más tardado para mí Oscribimos el botón 8 Por fin ¿Cuántos pisos faltan? Veamos A ver 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 Oh Faltan solamente 6 niveles Bueno 7, supongo No 8 No sé contar Así que nada, chicos Nos veremos en el próximo episodio A investigar un nuevo piso Que será Producciones paranormal Oh Qué raro Así que nos vemos pronto Chao Bye 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 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 Gracias.